Mediante operativo de seguridad realizado en diversos puntos de la entidad, elementos de la Guardia Nacional aseguraron una pipa con 21 mil litros de hidrocarburo en el kilómetro 70 de la carretera Aguimanguillo, donde también se detuvo al conductor de la unidad. El combustible era transportado en un tractocamión sin la debida documentación que avalara la procedencia legal, informó la Guardia Nacional. Los hechos se suscitaron en el kilómetro 70 de la carretera Aguimanguillo. Elementos observaron que el conductor del tractocamión no portaba el cinturón de seguridad, lo que motivó a los federales a hacerle la parada de alto total. Por lo anterior, el conductor le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y sus datos inscritos en el Registro Nacional de Detenciones. Junto con la unidad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en el municipio de Cárdenas, Tabasco, para realizar las indagatorias correspondientes. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.